Me quedé sin vos con que cantar y mi alma vacía dormía en secuedad y pensé para mí me pondré en sus manos manos de madre me dejaré en su amor y tú María hazme música de Dios y tú María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya amén y tú María hazme música de Dios y tú María anima tú las cuerdas de mi alma aleluya amén María Me acompaña, tú me caminas, yo solo no puedo, ayúdame a andar. Y pensé, para mí, me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén.